TARDE DE CIUDAD 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 realizando un desfile. Así que para todos los que no pudieron verla, va a estar mañana en el Domo del Centenario. ¿Hay mucha producción local que se destaca? Está desarrollándose, está en crecimiento, bastante crecimiento, muchísima competencia, está muy bueno lo que se está generando y ver eso de frente está muy bueno. Y de todos los diseños, ¿no? Porque se puede ver de algo muy simple a algo muy complejo. Claro, más que nada es el objetivo, fomentar el diseño local, a los diseñadores locales y a la industria local. Así que estamos viendo muchos artistas que no conocíamos, muchos diseñadores que no conocíamos y nos pone contentos cada vez conocer más y más y que quieren aportar y suman todos a la causa. ¿Algún día lo vamos a traer alguno para consultar? Sí, sí, cada vez en cada sección de Charme sería la idea traer a algún invitado especial. ¿Cómo ves que se está desarrollando el Charme Producciones? Porque la estamos viendo creciendo, ¿no? Creciendo, sí, costó. Estuvimos alrededor de un año remándola, remándola y de a poquito las puertas se empezaron a abrir. Hicimos un evento de resistencia estilo música que nos llevó mucho tiempo a organizarlo. Lo realizamos en Casa Blanca. Hoy por hoy se llama La Turbina. Y a partir de ahí empezó a desenvolverse todo esto y empezaron a abrirse nuevas puertas y muy contentos por el resultado, la verdad que sí. Vamos a contarle a la gente que vamos a tener una columna especial los viernes, a este horario aproximadamente, con Juan Pablo, que nos va a explicar un poco más de las tendencias y la moda también que se viven acá en la provincia de Chaco, también en Corrientes, de las chicas, de las bellezas que se puede ver. Hay mucho potencial, muchísimo potencial. ¿En el interior también? En el interior también, sí, en todos lados. Es continuo el descubrimiento de las chicas, de los diseñadores, de los fotógrafos. Acá se abrió la carrera de imagen, de video y sonido. Así que hay mucho potencial, muchos chicos queriendo aprender y queriendo desarrollarse y formarse mediante esto. ¿Y uno las conoce cuando son elegidas reina, por ejemplo, en algunas localidades del interior? Porque por ahí no son muy conocidas, pero se las conoce en estos eventos destacados. Destacados, por eso sí. Pero son unas bellezas impresionantes. Sí, sí. Vamos a ver si puede mostrarle alguna también. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta columna. No, por favor, gracias a vos. Aquí estamos, bueno, en esta columna de tendencias. Mucho para hablar de Charme Producciones, mucho para hablar de tendencias y moda. Y vamos a estar todos los viernes, así que no se pierda y seguimos con más información.